Amor, perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y me hiciste muy feliz A ver que toquen los violines que esta noche brindo yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor A ver que toquen los violines que esta noche brindo yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor Amor, tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que en lo que esto si no estás Amor, perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y me hiciste muy feliz A ver que toquen los violines que esta noche brindo yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor A ver que toquen los violines que esta noche brindo yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor Amor